Tengo una nave en la puerta, veo que ahí estás, o bien no servirá de nada. Tengo una nave en la puerta, veo que ahí estás, no puedes escapar, ya es tarde. Vivo en la ventana, ya te harás con mi mirada, ojos aterrados, más cerca quiero mirar vos. Y cuando voy entrando, empiezo a correr, juguemos que voy a taparte. Y cuando voy entrando, empiezo a correr, será muy divertido hallarte. Vivo en tus manos, hay con él en cada cuatro, puedo ir en el centro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!